Desde que fuimos informados del accidente, activamos el plan de emergencias para recibir la afluencia de los pacientes en nuestra central de emergencias y trauma y en las unidades de cuidado intensivo. La noche anterior llegaron dos menores, uno de 12 y uno de 15 años, que fueron valorados y no se encontraron signos de gravedad, están con politraumatismos, múltiples contusiones, pero con las evaluaciones diagnósticas pudimos definir que no tienen ningún criterio de gravedad ni requieren intervenciones quirúrgicas. Y hoy sobre las 6 y media de la mañana ingresó una menor de 10 años en estado crítico, se pasó directamente a la unidad de cuidado intensivo pediátrica, la tenemos con un politraumatismo severo, un trauma cráneo encefálico severo y algunas fracturas, principalmente en ambas clavículas. Ya se hicieron todos los estudios diagnósticos, por el momento no requiere ninguna intervención quirúrgica, está siendo evaluada por todos nuestros especialistas y está recibiendo toda la atención en cuidado intensivo para mantener su estabilidad, esperar a que evolucione de acuerdo a los resultados y al seguimiento que hagamos en la unidad de cuidado intensivo. Gracias. 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 Gracias.